Bienvenidos a un nuevo video de Dark Souls con su amigo BNK Puyol En esta ocasión nos centraremos en el episodio número 34 Y creo que 35, inclusive podríamos llegar hasta el 36 Ok, buen baile Puesto que el jueves no subí ningún video de esta serie No sé si lo subiré el 12 del martes O subiré uno el lunes y el martes, no estoy muy seguro Pero quiero grabar al menos dos videos para poder comprensarlo de esta vez Como recordarán estamos en el episodio número 34 en el DLC Terminamos el DLC con esa majestuosa visita de un dragón Así como en la primera parte de Dark Souls Y si no me equivoco estaba por aquí abajo Voy a hacer un poco más cortos estos videos Puesto que tuve la oportunidad de grabar el lunes Así que vamos a aprovecharla Y luego la situación del gremio con la sacada de inactivos Creo que eso lo podría hacer en... Ay, 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 no, 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 no Ah, buena manqueada Y casi me mato aparte Si no me equivoco Era porque... Ya me acordé de ese bichito Muy bien Muy bien Muy bien, me convió Bueno Creo que lo más prudente ahorita, gente Sería Iba a decir regresar a la hoguera Y luego volver a limpiar Para traer los rasgos de estos Solo que hacerlo pues fuera de video Para que no se Uy, por aquí no hay paso ¿Dónde está el paso? Parece que cuando me estoy levantando Me estoy dando pelea a todos de ellos Esquivando todos los ataques Y en el video pasado me hicieron polvo Solo De uno en uno me hacían polvo No puede ser que contra dos Qué maniobrabilidad Creo que voy a ganar Frente al último bus Después de este DLC Me voy a dormir Apenas me levante Porque creo que se escucha la voz Un poco Un poco bajo Estoy despertando apenas Pero creo que mis sentidos Se activan mejor De esta manera Están aquí arriba Los condenados El bichito era un Veiteo máximo Y creo que me tengo que tirar Si me tiro No voy a tener como regresar Ahora si tengo Si no me equivoco Y aquí empezamos a ver Unas cuestiones del mapa Bastante interesantes Estos abismos Estos cuantos abismos Es un salto Pero no creo Que sea buena idea En qué tal O si Estos abismos Y estas manchas Negras En el nuevo Por aquí no pueden subir Quiero llegar a esa zona Aquí me medio Perdi un par de veces A ver si es verdad En la primera vez que vine Quiero encontrar una Una dichosa hoguera Que hay un cuerpo Gran alma Ah si me voy Alcanzo a pegar Ok Y el problema Son las curas Que ya me las gasté Creo que Si ahí hay otro bichito Pero ni de chiste voy Luego lo veo Si lo agarro A ver Vamos caminando No quiero que me vean Esos de ahí De la esquina Ninguno se expulió Ninguno se expulió Vamos acá Agarramos otra alma Perfecto Y creo que esto es un atajo No Si es un atajo Estaría excelente A ver A donde me trajo No No es un atajo Es la continuación Bien Es excelente Por aquí debe haber una hoguera Que hace seguro Que por aquí hay una hoguera Debería Vamos Que debería haber una hoguera Y ya llegamos a la parte Del coliseo Que vimos al principio En serio No hay una hoguera aquí Aquí adentro Tampoco Más adelante De ese lado A lo mejor Y hay una Acá hay un objeto Y es la bajada Ok Uy ¿Dónde estará la hoguera? Acá Por aquí bajé Por aquí habrá algo Aquí hay otro Debe ser otro atajo ¿Dónde estará la hoguera? Necesitamos una hoguera ya Para subir los frascos de estos Subo de nuevo Termino de explorar Esa parte de No me acuerdo Como estaba El vivero Pero antes Nos topamos con cierto Personaje Muy Sonriente Pues interesante Otra persona que fue Arrastrada a Oasile Otra persona que se le habló Se le comentó Que estaba pasando En Oasile Y no vende nada más Que flechas Y algunas cosillas De interés Se va a seguir hablando Interesantísimo Como nos habla Como nos habla Del caballero Artorias Ok Entonces El tono de voz O la risa Más que nada Al final Nos pregunta Si ya nos cruzamos Con él Y aparte Nos dice Que no Que lo de su espada O sea Que él ya Se cruzó Con Artorias También ya habló Con la protectora De Oasile Ignorante Ignorante No creo Ya es todo Lo que tiene que decirnos Pero pues Esconde más cosas De los que debería Este Personaje Estoy buscando Desesperadamente La La hoguera Y creo que ya la encontré No No la he encontrado Ni de cerca Regresé A la otra parte Del bosque Y teniendo Este atajo Pues gente Voy a pasarme A todos los enemigos Voy a la hoguera Para descanso Me paso A todos los enemigos Y vean Que eran Bastantes Este laguito Y me meto Directamente A la casa A ver esto Para regresar Porque la verdad Estar yendo Solo con una Sola humanidad Como curación Es muy malo Estoy buscando No Acá es el parado Entonces estoy En el sentido Contrario Pues Mientras voy Caminando Y todo Comentar unas Cuestiones De Wackfu Que hoy es Lunes Cuando estoy Grabando Y Lo más seguro Es que si subo Este video Puesto que no Tarda mucho En subirse Gracias a Al internet Que tengo Y lo más seguro Es que entra Wackfu A hacer limpieza Un poco más En la tarde Recuerden que son 50 puntitos No es mucho Y luego daré Un pequeño stream De lo mismo De Wackfu O a lo mejor Hago la limpieza En vivo No sé Regresamos Del camino Al santuario De Basile Y pues Esa oveira Que la vamos A necesitar Mucho Primero Lo primero Creo que Con una Un arma Fácil Un arma Del caballero Nos da Para subir Un nivel Tercer Y nos vamos Subir La vida O el aguante 48 79 La vida A 40 Quiero llegar Y Luego de eso Vamos a avivar Esta hoguera Porque los frascos De estos Que nos dan No son muchos Son los básicos Recordemos Que tenemos El rito Para llegar Hasta 15 Así que vamos A llegar Hasta 15 Creo que 15 Me parece Una buena Cantidad Y si no me equivoco Ahí Y si no me equivoco No la podemos A ver más Hasta 20 Pues hasta 20 Que bien Esta va a ser Nuestra hoguera De De Esta va a ser Nuestra hoguera Para En la cual Vamos a regresar Bastante a menudo No voy a volver A A recorrer Todo el camino O sea que Lo voy a cortar La próxima vez Que tenga que regresar Porque lo más seguro Es que tenga que regresar Están bastante Complicados Los enemigos Mi arma No tiene tanto Y pues mi escalado De daño Ya no Ya no es lo suficiente Como para matar La verdad Es que matarlos De 4 golpes No está nada mal Pero estaría mucho mejor Matarlos De 3 o 2 La verdad Pero eso ya es Para una build De fuerza A mi punto de vista Que matemos A estos Amigos de uno Claro que Todo despegándoles El detalle Es donde estaba La casa Y tengo que ignorar Rápidamente A los gigantes Para regresar Y al menos Mostrar Nuevas zonas Del Jardín Bien 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 Y acá llegamos Ah por cierto Creo que su nombre Es Chester No me acuerdo Muy bien Tiene una historia Bastante interesante De cara a lo del DLC Nos abre un poco De Artorias Como pudieron observar En los diálogos Y Y vamos a regresar Y es muy interesante Que mencione A Artorias En este punto Porque Lo verán En el próximo capítulo Ahorita en este capítulo Quiero que Terminar de De explorar Esta zona Que nos faltan Muchas cosas Que recoger Hacer Y unas 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 Un tanto Interesantes Wow No quería hacerle eso Porque Por eso Estaban atrás De mi Desesperado Wow Bueno ¿Peleas Contra dos? No La otra vez Estuve muy bien Contra los dos Pero no No quiero repetir Esa Esa pelea Estuvo bastante Ok Pero Estas más Vamos a tener Que matarlos Para pasar Al otro lado Pero quiero Nada más Pulear a uno Ese Que se quedó Aquí atrapado Bien Oh Joder Iba a esquivar Para allá Muy bien Tomaron Esto Ah Ya estoy Como Con esto Ya muere Ay Me hizo Estar Tres Frascos De estos Estoy Muy Mal Muy Mal Muy Mal Con esto Sigue Salte De los Árboles Mi amigo No No Tiene Caso Que esquive Alejandro No me De Pude esquivar Tiene que ser Junto a él Para que pueda Esquive Mal Pésimo Ese golpe Que hacen Medio cargado Me Ah Que bonito Es Esa Estuvo hermosa Esquivar Hay que esquivar Justo en el tiempo Del ataque Para que te de chance Dos o tres Golpes La verdad es que Con las Katanas Tienes mucha Oportunidad De pegarle A los enemigos Siempre Cuando esquives En el momento Justo Es muy Un arma Muy rápida En comparación A otras Lo único Que pues Si tiene Buen daño Pero pues Ah no Veo eso Que estaban Podando Que genial Vamos a ver Si yo Me caso Me interesa Sus labores Domesticas Batín Ah Ense Ay Ya no Vuelvo A decir Que estaban Podando Vamos Vamos Ay Casi muero Ya no Vuelvo A decir Que estaban Podando Que a mi Casi Me podan Lol Se me había pasado Por completo Este ataque Me metí Bueno No creo Que te meta Morragia De uno Simplemente La morragia Fue porque Me pegaron Antes Una moneda De oro Es para Que haya Más Cosas Creo Y Pues Estas Partes Negras Podemos Romper No No Dan Absolutamente Nada Simplemente Es Como Para que Sepan Que Que Está Pasando Con El Mapa Que Está Pasando Con Todo O Asile Creo Que Dos Hay No Es Un Objeto Es Una Planta Y Allá Hay Un Objeto Pero Con Cuidado Porque La Última Vez Que Que Me Tome La Molesia De Estar Paseando Por Aquí Habían Muchos Muchos Huecos De hecho Aquí Creo Que Nos Podíamos Tirar Un Poco De Daño Pero Hay Un Objeto Bien Z De Elizabeth Hijo De Tú Vamos a ver Que Es La Z De Elizabeth Tengo Un Par De Humanidad Te Vi Te Vi A Través Del Menú Te Vi Joder No Te Dejan Ni Un Rato Descansar Restablece Gran cantidad De Peas Durante Tiempo Limitado Oh Bien Bien Es Regeneración Prácticamente No Está Nada Mal Acá Hay Que Tener Mucho Cuidado Porque Digo Me Caio Una Vez De De Hecho Quería Saltar Uno No Acuerdo Por Que Quería Saltar Uno Era Para Llegar A Uno Ya Lo Encontré A ver Si me Muero Lo Que Quiero Es Que Ya 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 Haya Recogido Todo En Esta Zona Ahí Parece Que Hay Un Objeto Pero No Si es Un Objeto Una De Las Clásicas Plantas De Luz Así Que Vamos A Poner Los Prismáticos Espero Poder Ver Algo No Tengo Ni Idea Si Es Un Objeto Vamos Intentarlo La verdad La primera vez Me caí Y Si me caigo Pues voy a dejarlo Para Hacerlo Fuera Del video Yelmo de guardia Y como no quiero Volver a hacer el salto Bien Ahora Dos guardias Más Y creo que con eso Terminaríamos El primer video Bueno Me Es Qué bien Esquivas Puyol Qué bien Esquivas Hay un objeto Vamos a poner Un sexto Procí podría Embuir Mi arma En algo Pero como todavía Necesito las almas Para Subir De nivel Todavía no es buena idea Comprar tantos De ellos Están haciendo Rondas Son dos Debería agarrar A este Que está haciendo Las rondas Alejado del primero Para que no vengan Los dos Por mí Y de hecho Creo que son los dos Que Si Son los dos Que me atacaron Cuando Vine por esta zona Así que Vamos a tratar De llamar la atención El otro me vio Oso Me está señalando Así que No había visto No Ya me mató No me mató Pero Casi Me Se pulió Desde donde Estaba Es en serio ¿Saben qué? La mejor manera De pasar de esto Es Haciendo O sea Son casi Veinte minutos Ahí se me fue Mi gallo Madura De guardia Flecha grande De go De go Que es el nombre Bastante bien Y Rum 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 Ay No es cierto No puedo Es que No puedo quedar más Tengo que intentarlo Ya lo hice una vez Bien Bastante bien Yo tengo que separarlos Entre los árboles Como que Ya ves Bastante bien Igual Que Dentro Esto va a ser Una muerte más Con el contador Que sé Para el próximo video Voy a empezar Directamente Donde debería estar Para que no se coman Todo esto Otra vez Ah vamos Ah vamos Creo que pelear A espadazo Contra martillazo No es buena idea Vamos Aquí te voy a esquivar Ya estás amigo Ya estás amigo Uy todavía falta una zona Del jardín Espero encontrarla Porque no tengo ni idea De cómo acceder a ella Es una zona muy interesante Donde hay un par de peleas Igualmente interesantes Pero No estoy muy seguro Cómo acceder a ella Sin más Creo que lo vamos a ir dejando Por este capítulo Mientras recorro un poquito más Estoy con el jardín tenebroso Porque prácticamente Es la zona del jardín tenebroso En nuestro tiempo Pero aquí jardín de vacilé Tal vez No estoy muy seguro Cómo se llama Pero Pues Ah ¿Cuál era? No sé cómo llegué No me acuerdo cómo llegué Es una zona Donde hay espectros Bastante interesantes Pero lo que sí voy a hacer Es recargar Mis Mis frascos De estos Si más Esto es todo por este video Espero que lo hayan disfrutado Y sobre todo Que los haya entretenido un rato Recuerden que pueden seguirme En mis redes sociales Tanto Twitter como Facebook En los que normalmente Publico los links De los videos Que voy subiendo Al canal de YouTube Asimismo En el Twitch Hacemos varios directos O estoy haciendo varios directos En la noche De WAKFU O LOL Para jugar Simplemente Son los streams nocturnos Todavía no he hecho Nada en concreto A lo mejor Ya dedico Un día Para streamear Con subs O En concreto Hacer algo en WAKFU Pero pues Es lo que hago Normalmente De noche Cuando estoy jugando LOL o WAKFU Sin más Yo fui WAKFU Y nos vemos El próximo video Me acabo de dar cuenta Que no Cristal No está utilizando su casco Éxito No está utilizando su casco